Estamos trabajando en el marco de la operativa en conjunto que estamos haciendo en la lucha contra el narcotráfico y también contra el narcomenudeo. La unidad regional 10, del cual estoy al frente, junto con la seccional quinta, comisaría de Garupá, comando Santa Clara y la división de investigaciones dependiente de la unidad regional. Ayer estábamos trabajando, teníamos un trabajo de inteligencia de que posiblemente un vehículo daría a moverse de la zona con un cargamento importante. Es por ello que durante toda la noche se puso un operativo cerrojo en toda la zona con las unidades que dependen de la unidad regional 10. Y en horas de la mañana temprana, al haber, digamos, ese operativo en distintas rutas adyacentes de Garupá y de Candelaria y de la zona de acá de Pozá, abandonaron las personas, abandonaron este vehículo, una camioneta Amaro, de alta gama, con una importante cantidad de estupefacientes, que suma un total de 484 kilos, con un valor de aforo de aproximadamente 19 millones de pesos. Inmediatamente, primeramente, se dio intervención al juez de instrucción, el doctor César Yaya, quien ordena una requisa preventiva de la camioneta. Una vez contactada, que en su interior había paquetes prescindados, como posiblemente de marihuana, inmediatamente se dio intervención a la dirección de toxicomanía, quien es presente, pone en conocimiento al juzgado federal. Proceden al secuestro, al pesaje. También intervino la dirección criminalística y la dirección de verificación de automotores para establecer, digamos, la procedencia del vehículo. Y estamos también en tarea, continuando la investigación, para proceder a la detención de los autores, o digamos, responsables de esta carga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!